Dios te bendiga. Bueno, todos estos días hemos visto que nuestro Señor Jesucristo es un regalo de salvación, quien te recibe con los brazos abiertos y restaura nuestro valor. Pero hay muchas cosas más que deseamos contar. Día 4. Los pastores. Mateo 2.6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, al hablar de los pastores hay que decir muchas cosas de ellos. Dentro de ellas que eran personajes muy diligentes, que eran muy valientes y que aparte eran muy responsables, ya que tenían a su cuidado un gran número de ovejas en su redil. Ahora, también hubo una noche muy especial en la que estos hombres escucharon una gran noticia. Por parte de los cielos, en voz de los ángeles, escucharon que un guiador iba a nacer en Belén. Estos apresurados fueron a verlo y al mirarlo en su pesebre, se maravillaron y salieron glorificando y alabando a Dios, contando las buenas nuevas. Jesús, nuestro buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor porque muchas veces nosotros nos alejamos de él. A veces tomamos caminos diferentes a los que él quiere. Y él, en compasión y amor, sale a buscarnos. Nos encuentra muchas veces tristes, demacrados, pero él, al encontrarnos, nos brinda su amor, su paz y un hogar al cual podamos pertenecer. Ahora, ¿deseas tú ser parte del redil de Jesús?